Satisfacción por conseguir este número de victorias, 50. Satisfacción general de que el trabajo que estamos haciendo desde la continuidad va cumpliendo sus objetivos. Y ambición para que cada victoria sea la antesala de la siguiente. Son 37 puntos, pero continuamos. Nos queda toda la segunda vuelta, donde el equipo queremos seguir manteniendo esa línea continuista, mejoras en los aspectos del juego y, sobre todo, asentamiento de un equipo que consiga estar la temporada que viene otra vez en Champions. Tenemos dos equipos por encima, Dal Madrid y Barcelona, a un nivel en el que es difícil en las situaciones actuales competir y estar cerca de ellos. Pero lo vamos a intentar. Y a partir de ahí, nuestros rivales están demostrando cómo el Español y el Villarreal, dos equipos que están haciendo una gran temporada y estamos compitiendo con ellos, sin olvidar que pueden venir por detrás, como pueden ser el Atlético Madrid y el Sevilla, por su gran potencial. A partir de ahí, satisfechos. Siempre satisfechos, dejando la puerta para continuar. Y esta segunda vuelta queremos transmitir desde dentro, desde el grupo de trabajo, la ilusión, el esfuerzo, la dedicación que vamos a tener por seguir creyendo en esta línea. El equipo está demostrando, poco a poco, querer mejorar el aspecto de la madurez. La madurez de los partidos, desde los aspectos mentales, de no venirse abajo, de seguir insistiendo hasta los últimos minutos en búsqueda de esa victoria que en muchos partidos, sobre todo los últimos, debemos recordar que ha venido en esa fase final donde el equipo se ha mostrado fuerte y donde el equipo no se ha conformado con el partido, con el empate que en su momento llevaba y ha querido ir a por la victoria hasta el último suspiro. Creo que eso es un dato importante que queríamos mejorar y que el equipo lo está demostrando. Aún así, encontramos lagunas, como puede ser la segunda parte que hicimos contra el Villarreal, después de un gran primer tiempo donde teníamos totalmente controlado el partido, la siguiente fase de la Copa del Rey, pues la tuvimos en nuestras manos y la perdimos en esos 45 minutos en los que, sí de verdad, que otra vez volvió a aparecer esa bajada de brazos en la que estamos tanto insistiendo para poder corregirla y que, afortunadamente, en los partidos de liga lo hemos hecho. No olvidamos tampoco lo que es Valencia en su historia y lo que queremos que sea en el presente, que es un equipo que trabaje y que tenga jugadores de la cantera. Se están asentando jugadores en el primer equipo que han salido de las cunas de Paterna y que eso es una gran satisfacción para todos nosotros, para los que trabajan desde las categorías inferiores hasta en el primer equipo. Podemos citar dos claros ejemplos ahora mismo, como puede ser Guaita y Jordi Alba. No me cansaré de repetir que para nosotros, para los jugadores, para el equipo, Mestalla es un lugar donde queremos sentirnos cómodos, donde queremos transmitir a la afición para que la afición nos transmita a nosotros ese estar, esa fortaleza donde el equipo se sienta en el aspecto del juego lo mejor posible para poder ganar los partidos. Y sabemos que es clave, es base, que Mestalla sea un fortín, que Mestalla sea donde el equipo pueda tener siempre la mayoría de las posibilidades de poder vencer y eso pasa por la inestimable ayuda de nuestra afición, que creemos que con el apoyo de todos podemos ser más fuertes. No quitamos ojo a lo que va a ser una eliminatoria muy bonita contra el Schalke 04 de Raúl. Tenemos las miras puestas en ese doble enfrentamiento, primero en Mestalla y segundo en Alemania, donde vamos a procurar hacer un trabajo lo más exquisito posible para pasar a la siguiente fase y además de todo ello, que la afición pueda disfrutar de esta bonita eliminatoria.